Papel lo voy a ir a buscar cuatro veces yo también. ¿Cómo? Claro. Papel lo voy a ir a buscar cuatro veces yo también. Lo que yo te estoy planteando es que el partido tiene que ser este. Marca el primero y el segundo lo corta. Sí, una cosa grave. Antes lo del fútbol. ¿Iba a ir Alberto para allá? ¿No va? No, no va. No va. Se bajó. Incluso hasta lo invitó. La vocera presidencial lo puso en duda. La vocera presidencial lo puso en duda. Es cierto. Y lo puso en duda porque generó... ¿Quiere generar expectativa? No, generó un poquito de escalofrío una idea. A ver. Que juegue Alberto. En defensa ya que está. Y qué sé yo, boludo. ¿Se me ocurrió? Lo puedo poner, está en la lista. Generó escalofrío la idea de que Mauricio Macri esté en la ceremonia de premiación. Va a estar en el partido. ¿Estás seguro que no va a premiar? Yo escuché que no. Supuestamente. Pregunto. Que no le corresponde y que no. No le corresponde, pero tengo entendido que si Argentina gana... Puede ser invitado. Puede ser invitado porque sería un representante argentino de alguna manera, aunque no va a haber nadie del gobierno, salvo, en este caso, se prevé que sea el embajador argentino en Catar. Che, es muy duro para el gobierno esto. Y el gobierno tomó nota de que podría salir en la foto Mauricio Macri como presidente de la fundación FIFA. Y entonces ahí dijeron, ¿y no debería ir el presidente? Yo te voy a contar lo que me pasó a mí. Yo consulté con Casa de Gobierno ayer si iba a ir Alberto. Me dijeron que no. Ayer era... Después en la conferencia de prensa dijeron, no sé. Y después finalmente confirmaron que no va. Que incluso habían hablado con Macron y demás y que no va. Pero se arriesga... Hubo una duda a lo que voy a decir. Esa terrible locura de tirar a alguien de mufa, porque es terrible eso en Paraná. No está bueno. Es uno de los peores motes que te pueden tirar. Pero viste que en este país que vale todo, hay que ir a una final allá. Vas y el país de Argentina pierde, te pone el sallo. Yo no voy ni chupado. No debería ir, está bien, no al presidente, pero alguien del gabinete. ¿Y quién? Iban a ser criticados. Yo creo que se quieren cuidar también de la crítica. ¿Mansur? Ah, no está más. ¿Está todavía? No, sí, es un fantasma. Está hasta diciembre. Dicen que hasta febrero se queda. En el 86 fue Conrado Estolani, que era ministro de Desarrollo Social. Porque la Secretaría de Deportes dependía de él. O sea, tendría que ir lámense. Está bien, pero fue antes del último partido. Podría ir lámense. ¿Por qué no hubiera un lámense? Pero no hubiera esta exasperación que hay ahora, en este momento. Pero de todas maneras, no pongamos el poco. Y Macri, 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 Macri trabaja en FIFA, ¿eh? Sí, sí, no es un tema... Pero fue a todo el Mundial, fue a todo el... Conrado Estolani. Sí, sí, sí. Y cuando pasan todos los campeones del mundo, al que se detiene a hablar es a Ricardo Enrique Bocchini. Es verdad. Agradeciéndole todo lo que le dio al fútbol mundial. Sí. Pero fue a todo el torneo, no es que llegó en el último partido. No, no, fue al partido. Al partido final, no, no, al partido final fue. Porque la FIFA invita para la final. Al representante del país. Sí, a los presidentes invita. Perdón, te digo más. Si fueron los presidentes, eligen si van o no. Fue Helmut Kohl. ¿Quién? ¿Quién? El canciller, el jefe de gobierno alemán de ese país. El jefe de gobierno, no de Estado. No, no. Y el presidente alemán que se llamaba Waldheim. Fueron los dos. Y por Argentina fue Conrado Estolani. Porque, viste, los alemanes como son unos irresponsables, viste. No, igual más allá de eso, creo que la diplomacia internacional, siendo que los presidentes van a ir, las figuras van a ir, para mí quizás correspondía que el presidente va a ir, pero de puertas para adentro, iba a ser muy condenado. Todo el mundo le iba a disparar que tenemos, y es verdad, una cosa no quita la otra, tenemos un 50% de pobres, estamos en fin de año, la gente no llega con el dinero, con las fiestas, el bono les resulta ínfimo, es real todo eso. Entonces, la verdad que priorizaron también, da la sensación, un poco el ambiente interno, más allá de las diplomas internacionales.